¡Hola, panditas! Bienvenidos a un video más de Control Total. Esta vez hablaremos de los datos sobre el planeta de los simios La Guerra. Yo soy Andy Pandy, comenzamos. Matt Rips es el único cineasta que junto a J. Lee Thompson han dirigido dos entregas del planeta de los simios. Rips hizo lo suyo en 2014 y este año, mientras que Thompson lo hizo en 1972 y 1973. ¿A qué esta no se la sabían? La novela original fue escrita por el francés Pierre Boulet en 1963. Él también escribió la obra literaria El Puente sobre el Río Kuai, la cual fue adaptada al cine y ganó 7 óscares. Uno de ellos fue para el mismo francés por ser parte del grupo de guionistas. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna de estas dos obras literarias? Las dos películas anteriores de esta trilogía han sido nominadas al Oscar por efectos visuales. Además, en 1969 la primera película de los simios fue nominada por diseño de vestuario y banda sonora. Sin olvidar que para ese mismo año la esotilla honoraria fue para John Chambers por el maquillaje. Es que sí fue un buen trabajo. El planeta de los simios La Guerra tuvo un presupuesto estimado de 150 millones de dólares, la segunda cinta más cara de esta trilogía. Por debajo de El Planeta de los Simios Confrontación, que costó 20 millones más. Para tener tantos efectos especiales no estuvo tan cara. Esta será la novena película del planeta de los simios. Después de las cinco cintas entre 1968 y 1973, la de 2001 dirigida por Tim Burton y dos pertenecientes a esta trilogía. Sin duda, los simios siguen estando en el gusto de la gente. Andy Serkis, quien interpreta a César como líder de los simios. Terry Notary encarna a Rocket, quien es el seguidor más fiel de César. Karin Konoval, como Maurice, quien es otro aliado del simio líder, son los únicos que han aparecido en todas las películas de esta nueva trilogía. ¿Les ha gustado su trabajo? Esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse en la parte de abajo y darle manita arriba. Entra a nuestra página de internet www.controlemediototal.net donde ya estamos publicando información. Entra igual a nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo y seguirnos. Yo soy Andy Pandy, un besito de Andy Pandy para todos.